Hola Aero, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el Encuentro de Caminantes que tendrá Sonson el próximo fin de semana. Del 1 al 4 de noviembre Sonson será sede del cuarto Encuentro Departamental de Caminantes, donde se espera recibir alrededor de mil participantes que disfrutarán de una variedad de rutas para el cuidado de la salud física y el turismo sostenible. En este momento el municipio de Sonson se prepara para recibir mil personas para el Encuentro Departamental de Caminantes. Sonson este año será el anfitrión de este evento, donde vamos a tener más o menos aproximadamente entre 13 y 14 rutas de senderismo, donde los prestadores de servicios van a dar beneficiados porque las personas que vienen es a vivir, digamos, un turismo de calidad. Ellos van a venir a invertir en nuestro territorio, por eso nos alistamos hoteles, restaurantes, guías, agencias de viajes, operadoras de turismo para recibir este evento, que para el municipio de Sonson va a ser uno de los más grandes que va a tener este año. Es un encuentro departamental de caminantes, surge, digamos, desde la necesidad de que las personas vengan a conocer nuestro territorio y los caminos ancestrales que tenemos y venimos conociendo. Desde la oficina de turismo se crea un grupo de caminantes que se llama Sol de Páramo, que ha venido reconociendo nuestro territorio. Hemos venido caminando y nos dimos cuenta que tenemos el potencial suficiente e infraestructura turística para recibir este encuentro de caminantes, donde aproximadamente mil personas llegan a disfrutar y tenemos donde recibirlos, donde brindarles alimentación. Y este evento se va a realizar en la Plaza de Nado, en el Coliseo Municipal. La Administración Municipal de Sonson y la Organización Caminera de Antioquia organizarán este importante encuentro para los amantes del senderismo, las caminadas ecológicas, los baños de bosque y la naturaleza. La invitación que nos ha llegado ha sido por parte de Jatín, que es la coordinadora de turismo y nosotros estamos siempre con esa misión de colaborar, de cooperar, de sumar sinergias con entidades públicas, privadas o personas que apuesten por una dinámica sostenible, que conserve nuestros paisajes, nuestro patrimonio, que apoye el turismo comunitario, el turismo sostenible, que apoye el disfrute y contemplación de los paisajes rurales, que apoye esas oportunidades de estilos de vida saludables, que le quite un poco los niños y los jóvenes a todos esos efectos nocivos del progreso de la civilización y los lleve más a la naturaleza, a baños de bosque, los lleve a conectarse con sus hábitos, con su territorio, con sus paisajes culturales. Como el objetivo principal es generar cultura, ampliar la conciencia, la capacidad de asombro, que se genere un valor agregado y una apuesta por un turismo más sostenible, que impacte positivamente no solamente las comunidades sino también los paisajes tradicionales y el patrimonio cultural del municipio. Las inscripciones aún siguen abiertas para la población local y también para visitantes que deseen participar en este evento sin precedentes en el municipio. Tenemos también que valorar que vamos a tener lo que es ruta sonor urbana, ruta patrimonial, vamos a tener ruta de museos, vamos a tener el camino de Murringo, que es uno de los caminos más bonitos de Antioquia, vamos a tener por ejemplo el camino de la colonización, vamos a tener el camino de Guamal, uno de los cerros tutelares como es la caminata al cerro El Capiro, vamos a tener la cascada de Santa Mónica, tenemos diferentes rutas para que las personas se animen a participar y que los habitantes del municipio de Sosón se den cuenta que vamos a tener un evento de muchas personas, muy grande para que nos preparemos para recibirlos. Recuerde que es del 1 al 4 de noviembre. Claro que sí, en este momento tenemos la inscripción a 80 mil pesos, que incluye la póliza de seguro, el transporte a todas las rutas, pueden participar en las rutas que deseen, se pueden inscribir en el link, podríamos dejarlo con el canal y se puede inscribir todo tipo de persona, obviamente que está acostumbrado a caminar porque tenemos rutas altas, medias y bajas, entonces todas las personas que quieran ser parte de este encuentro lo pueden hacer.